Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a ISEP la oportunidad que me vuelve a brindar por ser de nuevo docente con ellos. La verdad es que se echan mucho de menos las clases y animo a todos a participar porque me aportó mucho el máster de ISEP y creo que me ayudó a conformar la profesional que soy hoy. También agradecer a los participantes, ya que veo que el número de inscritos ha sido abrumador. Me alegra mucho que nuestra charla del embarazo, parto y apego en tiempos de COVID haya tenido tan buena acogida y nada, sin más dilación creo que vamos a comenzar con el webinar. Bueno, pues para comenzar os voy a indicar aquí los contenidos que vamos a tratar. No me voy a detener mucho, simplemente los voy a mencionar y ya luego nos iremos parando en cada uno de ellos. Primero vamos a empezar hablando de algo que todos conocemos, que es qué provoca el virus y la enfermedad y cuáles son los síntomas que tenemos que conocer. Hablaremos de COVID-19 y embarazo, los cambios progresivos en las gestantes a distintos niveles, la salud materna, riesgos y efectos para las embarazadas y sus bebés de gestar y vivir los tiempos de COVID, la casuística, es decir, las diferentes situaciones que nos podemos encontrar en cuanto a gestantes, protocolos de actuación en hospitales y distintos lugares del país, áreas a trabajar con las gestantes y en su contexto, técnicas de intervención y técnicas de evaluación. Lo lógico hubiese sido colocar las técnicas de evaluación y luego las de intervención, pero me he permitido hacerlo en este orden porque quiero que nos detengamos en las técnicas de intervención, ya que las técnicas de evaluación simplemente vamos a hacer un repaso para que las conozcáis, ya que en una hora no nos daba tiempo de desarrollar todo lo que comprendería. Simplemente las técnicas de evaluación podríamos tratar una hora con ellas. Entonces, bueno, lo he dejado ahí. Y al final, pues para concluir, pues una lista actualizada de precauciones, preguntas y respuestas que nos lanza la OMS. Y bueno, pues comenzamos con lo que es el COVID y la enfermedad. Bueno, pues como todos sabemos, el COVID fue identificado por primera vez en China y es una nueva cepa de coronavirus que causa esta enfermedad. También puede causar otras infecciones por coronavirus como pueden ser el resfriado común, el síndrome respiratorio de oriente medio o el síndrome respiratorio severo agudo, el SARS-CoV. Los síntomas a tener en cuenta en una embarazada serán los mismos que debemos tener en cuenta la población general. Tos, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor en la garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y obstrucción pulmonar. Me podéis indicar que el cansancio en una embarazada no es algo habitual. Bueno, pues se debería analizar y estudiar. Pero bueno, como veremos a lo largo de la sesión, es más o menos lo mismo que en la población general. Y bien, aunque parezca una piedad, he creído interesante destacar que la gestación compreende el periodo durante el que la embrión desarrolla y crece en el interior del cuerpo de la madre y cuya duración comprende desde la fecundación del óvulo hasta el momento del parto. Ahora el compañero nos va a poner un vídeo. Y he considerado muy importante desarrollar este punto porque durante estos nueve meses de la gestación son muchos los pensamientos, emociones, conductas, sentimientos que pasan por la cabeza de la mamá. Vamos a verlo, vamos a ver todos los cambios que se hacen. Gracias. 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 En este sentido es muy interesante comentar las emociones que van a aparecer durante el parto y tratarlas y estudiarlas para darles la importancia que tienen ya que el embarazo es un verdadero torbellino emocional y corporal en la vida de la mujer. Durante el crecimiento interterino podemos observar que las mujeres restantes tienen una serie de variaciones de variaciones. Puede haber un crisol de emociones de modo que el estado de ánimo pase en cuestión de segundos de un estado de alegría o un estado de llanto. Puede haber afectaciones del sueño que pueden darse a lo largo de todo el embarazo pero suelen ser sobre todo problemas de insomnio o despertares y sobre todo se dan en los últimos meses. Esto se debe pues al malestar, a la incomodidad que ya ocasiona y la fatiga que ocasiona ya el volumen de la barriga. También en la alimentación se suceden cambios que también pueden estar motivados por las náuseas de los primeros meses. Aumentan las preocupaciones y el nivel de ansiedad que esto es algo que vamos a tratar muy mucho a lo largo de nuestro urbinar porque es algo muy importante y que por las repercusiones que puede tener debemos controlar y llevar un control exhaustivo de ello. Y a pesar de que aparezcan estas situaciones nunca debemos hablar de patología. Hay que normalizar y validar. Es algo que es completamente normal y puede ocurrir en todas las mujeres. Una se presentará en mayor medida, en otras en menos o puede no presentarse o pueden darse otras situaciones. Pero este tipo de apariciones son normales. Eso es algo que quiero que vayáis tomando, sigáis tomando tips, pues que uno de ellos sea este. Luego entonces, como os referíamos, pueden aparecer preocupaciones repetitivas. Siempre que esto no dé lugar a una intrusión en el pensamiento que nos impida hacer otras cosas, pues tampoco nos debería preocupar. El estrés, la ansiedad gestacional, que luego hablaremos, irritabiliza, el nerviosismo, la tristeza, la despotivación, el enfado o los miedos, que también vamos a tratar bastante sobre ellos, ya que la situación actual de COVID ha subido a las gestantes en los miedos añadidos a la preparación al cuarto e incluso los diversos grados de rechazo a la situación de embarazo, al bebé y a su propio cuerpo. Esto debemos normalizarlo y validarlo. Explicarles a las mamás desde el primer momento que esto es normal, a ellas y a su entorno. ¿Por qué? Porque tanto ellas como su entorno se pueden sentir culpables o culpabilizarse por tener estos sentimientos cuando es algo que lo conlleva la situación. Y bueno, pues para poder comprender todo lo que conlleva, todos los cambios que esto conlleva, debemos trabajarlo desde la salud materna. La salud materna abarca desde el embarazo hasta el puerto y pasando por el parto. Generalmente, el parto en la mayoría de las madres es una experiencia positiva, ya que suelen ser hijos deseados, queridos, pero hay casos en los que una violación o una enfermedad pueden llevarnos al pelo opuesto y venir cargados de sufrimiento o incluso encontrarnos situaciones más complicadas como puede ser la muerte de la mamá o incluso del bebé. Son temas que no se suelen tratar, pero las estadísticas indican que el número de muertes o de pérdidas de bebés es bastante elevado. Si vamos a mirar las estadísticas, la verdad es que nos sorprenderíamos. Quería mencionar aquí cinco complicaciones responsables de más del 70% de las muertes maternas, que son concretamente las hemorragias, las infecciones, los abortos peligrosos, la eclampsia o el parto obstruido. Por si alguno no lo sabe, la eclampsia está relacionada con una subida hipertensiva que puede dar lugar a coma o convulsiones y puede darse a partir del vigésimo mes durante el parto y puede producirse también en las primeras horas del pulperio. Comentadas estas cinco complicaciones, los psicólogos perinatales, todas las personas que trabajamos en el mundo de la neonatología, nos preguntamos que si ahora lo puede ser la COVID. Bueno, es lo que vamos a intentar dar respuesta a lo largo de esta charla. Vamos a ver qué conclusiones sacamos finalmente. Pues para saber qué consecuencias tiene, me he basado en una serie de estudios científicos. Antes de pararme a definir ninguno de ellos ni a dar datos científicos, comentaros. Los datos que estoy dando a fecha de hoy, 15 de junio, son los datos existentes hasta la fecha proporcionados por estudios oficiales que son muy limitados por el poco tiempo que llevamos con esta enfermedad. Y los estudios, la mayoría, están siendo realizados en estos momentos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la información que demos hoy, dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de un año, puede quedar totalmente obsoleta. De modo que basándonos en los datos existentes hasta la fecha actual, vamos a aplicar en la situación que nos encontramos. ¿Existen peligros para los bebés? Pues bueno, según lo que se ha visto, el coronavirus, el COVID-19, no infecta al feto y no altera su desarrollo. Por lo tanto, parece no existir teratogénesis. A su vez, existen pocos estudios con datos positivos sobre transmisión vertical. De modo que el virus no sea detectado en el líquido amniótico, en el córdano umbilical, en la placenta ni en la leche materna. Todo esto nos hace pensar que la transmisión vertical es mínima. Pero ya decimos que parece, porque no hay suficiente cantidad de estudios como para decir que están completamente contrastados. El recién nacido sí puede infectarse al estar en contacto con la madre si esta es positiva. Los niños se infectan igual que los adultos cuando están en contacto con una fuente de infección. Esto es algo que más o menos por los medios de comunicación creo que todos podemos llegar a conocer. El porcentaje de transmisión de la infección en los niños en el entorno doméstico se sitúa alrededor del 17%. Y en los niños la enfermedad se manifiesta de una forma leve en el 99% de los casos. Eso también es algo importante ya que, como bien sabemos, por desgracia esta enfermedad afecta mayoritariamente a las personas mayores. No quiere decir que en algunos casos no pueda tener un niño una afectación grave. También estará relacionada con otras áreas que pueda tener con mayores dificultades el menor. Pero bueno, estos son los datos sobre los estudios que os indico. Y bueno, lo que os decía es fundamental tener en cuenta las variables no estudiadas hasta la fecha y verificar posteriormente con los estudios que vayan realizándose, con los estudios emergentes. De momento vamos a contextualizar los riesgos del COVID-19 con la información que tenemos a fecha actual. Y seguiremos las recomendaciones actualizadas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Supone la COVID-19 un mayor riesgo para las mujeres embarazadas? Pues bueno, existe limitada información, como venimos diciendo, pero no hay pruebas de que corran mayor riesgo de enfermedad que la población general. Las mujeres embarazadas pueden verse gravemente afectadas por algunas infecciones respiratorias, si bien con el coronavirus no se ha visto que se ve esta situación. Después del parto sí que parece existir un mayor riesgo de complicaciones por COVID. Entonces, en este sentido sí que sería un miedo razonable el que pueden presentar y además con consecuencias no deseadas para las mamás. Entonces, esta es una de las peores noticias que podemos dar según los estudios que se han podido contestar hasta la fecha. Yo, por lo que he encontrado, esta es una de las peores noticias. La COVID-19 afecta a un 14% de embarazadas, la mayoría asintomáticas o leves. A su vez, las restantes presentan síntomas más graves, son las que han padecido la enfermedad durante el tercer mes de la gestación. También es importante decir que estos casos han sido muy reducidos, pero se han dado. Y presentan menor morbilidad materna y neonatal. Sin embargo, los estudios también han sido realizados, por lo que venimos diciendo, durante poco tiempo y la mayoría en el tercer trimestre de embarazo. Los niños serían estudios longitudinales y poder contrastarlo para tener una información más estricta, más fiable. Y bueno, la elección de la vía del parto, vaginal o cesárea, así como el momento de llevarla a cabo, deberá ser individualizada, tomando en cuenta las semanas de gestación y la condición materna fetal. Esto es algo que vamos a trabajar mucho a lo largo de la sesión. Pero va a ser muy importante que tomen las medidas para protegerse e informen a sus médicos en caso de notar cualquiera de las dificultades que hemos estado mencionando. Y muy bien. ¿Cuáles son los efectos del COVID durante el embarazo? Pues los efectos contrastados hasta la fecha es que los efectos del COVID en el momento actual no parece existir afectación al virus sobre el desarrollo del feto. Por tanto, hasta donde sabemos, no se producen malformaciones fetales. Sí que es un ayuntamiento importante saber que la fiebre alta durante las primeras semanas de gestación, no por coronavirus, sino por cualquier causa, puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo o de defectos congénitos. Entonces, esto nos hace pensar que también puede ocurrir con el COVID, pero tampoco se ha objetivado con ningún estudio porque hayan ocurrido estos casos. De hecho, en toda la bibliografía que he podido ver de los casos españoles, tan solo ha habido un fallecimiento. Mientras que en el exterior sí que es cierto que ha habido un mayor número. Hay un estudio, además, que también es muy interesante, que indica que parece haberse visto un aumento del riesgo de los fenómenos trombóticos. Por este motivo, en muchos hospitales ya se está aplicando de forma protocolaria heparina durante el ingreso y los días del posparto, cuando una mujer tiene, una mamá tiene COVID-19. Pues todo lo que podamos ir aprendiendo y podamos mejorar, pues bienvenido sea. ¿Las mujeres embarazadas son más susceptibles a las infecciones o tienen un mayor riesgo de desarrollar una forma grave de COVID? Pues bueno, como hemos venido diciendo, parece afectar más a hombres que a mujeres. Y también la edad es un factor de riesgo importante. Por lo tanto, una mujer en edad gestacional no debe tener graves complicaciones más allá de los cambios que se puedan producir en su sistema inmunitario, que eso sí le puede afectar. También si tuviese alguna patología previa, pues podríamos tener mayores complicaciones, que es lo que se está viendo en la mayoría de estudios. No sé muy bien si en la charla estáis mamás, si estáis profesionales y demás. La charla está mayoritariamente dirigida a profesionales, pero la estoy haciendo bastante accesible para que todo el mundo pueda acceder a la información en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, una preocupación que aparece siempre en todas las madres que acuden a consultas de psicología prenatal es cuál va a ser la vía del pacto. Pues en momentos de COVID esta pregunta se intensifica exponencialmente. Sí que es cierto que no hay recomendaciones científicas sobre este tema, que se indica que cada caso deberá estudiarse individualmente y se tomarán las decisiones en función de las condiciones de salud y obstétricas tanto del bebé como de la madre. Sí que hay bibliografía que indica que en el caso de estado grave de la madre será preciso acabar la gestación por la vía más rápida y esta forma suele ser la cesárea. En nuestro país ya se han asistido partos tanto por vía original como por cesárea con COVID-19 positivo. No me quiero adelantar mucho porque lo vamos a tratar posteriormente, pero las recomendaciones de la OMS es que no se tiene que instrumentalizar el parto a no ser que sea muy necesario por un requerimiento médico para el bebé o para la madre. Eso es algo que quiero que quede patente. Si bien hay protocolos en los hospitales que pueden hacer que esta situación valíe. ¿Qué atención debería dispensarse durante el embarazo? Pues bueno, durante el embarazo las mujeres tienen derecho a una atención de calidad, pero no solo durante, sino antes, durante y después. Esto va a incluir una atención prenatal, intraparto, del recién nacido, postnatal y a su salud mental. A su vez, todas las mujeres tienen derecho a una experiencia de parto positiva, tengan o no una confirmación de infección por COVID-19. Esto implicará que se respete, se les trate con respeto y dignidad, una comunicación clara y directa con el personal de maternidad, a ser acompañadas por alguien de su elección. Esto es algo que también vamos a tratar a lo largo del webinar, porque es una de las grandes preocupaciones del alma más. Algunos protocolos no lo permiten, aunque la OMS y los estudios indican que son mayores los beneficios de estar acompañada, que debe estar sin una persona de afecto, una persona con la que se tenga una relación especial. Utilizar estrategias de alivio para el dolor y a movilidad en el trabajo de parto. Cuando sea posible, la decisión sobre la posición en la que quieran dar a luz también es algo en lo que tienen derecho a decidir. ¿Qué ocurre? Que el estar infectada de COVID puede hacer que los profesionales, es algo legítimo, tengan miedo. Entonces, en esos casos, lo que tenemos que hacer es colaborar en todo momento con los profesionales para que ellos y nosotras, como futuras mamás, nos sintamos cómodos. Y los profesionales estarán dotados, deben estar dotados de todos los EPIs necesarios para prevenir cualquier tipo de infección. Otra de las grandes preguntas y que la OMS nos ha aclarado como debemos intervenir es, ¿puedo tocar y tener a mi bebé recién decidido en brazos si tengo COVID? Pues la respuesta es sí. A pesar de lo que pueda parecer, que el contacto puede tener consecuencias negativas, pues os comento. El contacto directo y temprano, así como la lactancia materna exclusiva, ayudan al bebé a desarrollarse. Si bien deberán seguir una serie de precauciones hacia el recién nacido, estas precauciones van a aparecer a lo largo de todo el webinar, de modo que, aunque luego aparezcan, las voy a mencionar ahora y luego las pasaremos un poquito por alto. Deberán llevar mascarilla, hacer lavado de manos. Al alta deberán mantener esas medidas para evitar el contagio por gotas durante al menos 14 días y podrán realizar la lactancia con recomendaciones especiales. Esto quiere decir, haciendo uso de una buena higiene respiratoria, tener en brazos a su bebé y ejecutar el piel con piel con cuidado, compartir una habitación con su bebé, lavarse las manos antes y después de tocar a su bebé y mantener todas las superficies limpias. Entonces, teniendo estas claves controladas, es recomendable que la mamá tenga al recién nacido en brazos, porque esto va a ser fundamental para el desarrollo del apego, para la sincronización madre-hijo, para el desarrollo psicológico del bebé. Entonces, está comprobado que el beneficio de estar en contacto directo con la mamá desde el primer momento, el poder realizar el piel con piel, tiene tantas ventajas y son tantos los inconvenientes de cortarlo que no debe evitarse ni con COVID, según los estudios que tenemos hasta la fecha. Otra de las grandes preguntas que nos llegan de las embarazadas es ¿qué va a ocurrir en el ingreso hospitalario? Si ahí les van a decir si tienen coronavirus, ¿cómo se va a actuar con ellas? Bueno, a todas las embarazadas, por el motivo que puedan ingresar, se les va a realizar una prueba, se está realizando en la actualidad la PCR y en el momento que se tienen los datos, pues se les comunica. Y según la situación en la que se encuentre, la casuística en la que se encuentre, tendremos protocolos en los hospitales que deberemos seguir. Vamos a ver las cuatro situaciones que nos hemos encontrado a lo largo de estos meses de confinamiento y que podrían venir en los próximos meses en caso de que hubiese una recaída por COVID. Por ejemplo, si tenemos una gestante no infectada, es decir, una mamá que no presenta coronavirus, acudirá al hospital acompañada de su marido y puede darse el caso, como ha venido ocurriendo, que a pesar de las recomendaciones de la OMS, su marido, la persona que ella elija, su pareja o un familiar. La recomendación de la OMS es que pueda estar acompañada por la persona que ella elija durante el parto. Pues hay protocolos que han priorizado la seguridad frente a estos estudios científicos y se ha impedido que estas personas estén acompañadas. Entonces, el miedo de la incertidumbre por este nuevo escenario es abrumador en la mayoría de las madres. Esto contribuye al estrés gestacional, causando ansiedad en la madre y esto puede conllevar graves consecuencias. No podríamos decir que el COVID genere estas consecuencias, pero sí el estar viviendo una situación de COVID puede generarlas. Sería como un efecto colateral y entonces el estrés gestacional está comprobado con estudios previos que puede dar lugar a parto prematuro y bajo peso al madres. Entonces, es muy importante tener controladas estas variables y trabajar con las mamás tanto el miedo como el estrés. Habrá miedos reales que habrá que normalizar y trabajar y miedos que sean ya exacerbados que también será muy importante controlarlos para que el estrés gestacional sea el menor posible y se pueda llevar el parto en las mejores condiciones tanto para la mamá como para el futuro. ¿Qué ocurre con el nuevo escenario? Pues que va a aumentar el intervencionismo en el parto. Esto no está dictado por la ONU, pero sí que es cierto que ha venido ocurriendo en los últimos meses en muchos hospitales del país. También se ha aumentado el número de partos instrumentales y las cesáreas innecesarias. Junto al aumento de la separación neonatal. Esto es algo que debemos trabajar para que no ocurra. Todas las mamás cuando vayan al hospital, hoy día ya casi todas suelen llevar su plan de parto. En este plan de parto van a indicar las cosas que sí quieren que se hagan, las que no quieren que se hagan, cómo quieren que sea su parto, si autorizan el uso de epidural, si no lo autorizan, si aunque digan que no a lo largo del proceso la piden, se le ponga. Entonces va a ser muy importante que no haya separación neonatal. ¿Por qué? Porque es en los primeros momentos en los que se desarrolla la sincronización entre la mamá y el bebé. Es un momento tan importante en el que no se debe romper el vínculo que el romperlo puede traer graves consecuencias. De modo que hay que ser muy buenos a la hora de explicar el plan de parto y llevarlo todo por escrito para que todo el mundo sepa que no se quiere esta separación. Otra de las cosas que se pueden producir o que se han venido produciendo en estos últimos meses es la escasez de apoyo y el seguimiento no es preferido. Me comentaréis, pues si nos acabas de decir que la OMS nos dice que tienes que estar apoyada y tener un seguimiento, pues sí. Pero los protocolos cambiantes han hecho imposible que esto ocurra. También hemos de decir que en los casos de gestantes no infectadas, sobre todo en la pandemia y en el confinamiento, han tenido efectos positivos. Ya que las nuevas tecnologías les han permitido realizar tareas que no hubiesen sido posibles de otro modo. Por ejemplo, mamás que hubiesen estado trabajando hasta la última hora, pues con el teletrabajo han podido organizarse de otro modo y dedicarse más tiempo a sin ir más. Esto, entre comillas, porque sabemos que no siempre es así. En el siguiente escenario que nos vamos a encontrar es la gestante con COVID asintomática o leve. Como vais a ver, hay una serie de circunstancias, sobre todo las del principio, que se dan en todos los casos, porque no voy a pararme a repetirlas, pero sí que voy diciendo las novedades en cada caso. Pues bueno, dentro de la incertidumbre que comentábamos con el nuevo escenario, aquí aparece otro miedo más, que es a la complicación postpartum. Que cuando se tiene una sintomatología de COVID es una posibilidad real, como hemos visto por los estudios existentes. El estrés gestacional con las dificultades que hemos visto que conlleva. Y aparece en muchas ocasiones el síndrome de Estocolmo. ¿Esto qué viene a decirnos? Pues que durante el parto la mamá se puede sentir, una vez que termina, tan agradecida, sentir tal alegría, que salga contenta a pesar de que haya habido alguna negligencia o se haya realizado algo en contra de lo que ella tenía establecido en su plan de paro. Pero esto suele estar marcado por la ambivalencia y va cambiando con el paso del tiempo. Por lo que será importante validar esta información, como luego veremos en el trabajo que va a hacer con las gestantes, para que no se cronifique y puedan liberar todo eso que se les ha quedado dentro para evitar traumas. En los casos de gestantes con COVID positivo, pues bueno, si la mamá y el bebé están bien, pueden tener un alta precoz, en torno a las 24 horas y se realizará el aislamiento en el domicilio. Con las dificultades de interacción que ello conllevará y las dificultades del porparto. No obstante, las dificultades de interacción deberán estar marcadas también por el contacto directo con el bebé, siempre con los medios, como hemos comentado antes, uso de mascarilla, higiene de manos y demás. Siempre siguiendo las recomendaciones de la organización de la salud. Bueno, pues cuando ya tenemos una gestante que la sintomatología es más grave, puede aparecer miedo a la complicación del posparto, como comentábamos, una posibilidad real, mayor ansiedad y estrés estacional. También puede darse parto prematuro o hipoxia, con las consecuencias que esto puede tener para el bebé. Y sobre todo con el intervencionismo en el parto, que puede ser inducido, donde la oxitocina ya no será generada solamente por el canal del parto y la conexión embronal que se establece entre el cerebro de la mamá y el bebé, que es tan importante para el futuro desarrollo del apego. Se producirá también mayor número de cesáreas, se producirá o se puede producir para ser más correctos. Se dará una separación altamente probable. En la mayoría de los hospitales españoles se ha separado a las mamás y a los bebés que tenían esta circunstancia. Igual que suele ocurrir con las cesáreas, pues se han dado separaciones y con ello se ha aumentado el riesgo de infección. Aparece el síndrome de Estocolmo, puede aparecer el síndrome que comentábamos, el síndrome de Estocolmo. Y bueno, por lo demás, es igual. Y luego el escenario más desagradable, el más patógeno, por decirlo de algún modo, sería en el que nos encontramos ya mamás que puedan presentar una sintomatología grave, que suele ser, como hemos dicho, a partir del tercer trimestre y que la medicación puede tener efectos secundarios, como puede ser la cloroquina y pueden aparecer delirium o un síndrome confusional. Todo esto va a hacer que la vivencia del parto pueda resultar traumática o no se viva con la ilusión y con las condiciones idóneas que toca vivir un acontecimiento vital como es este. Esta situación complicada, SEMAX, se inicia, si al ingreso, al aislamiento, se le lleva a una situación de ingreso en luce. Si hubiese intubación, el protocolo indica que se debe finalizar el embarazo. Entonces, una vez que finaliza el embarazo, la bebé y la mamá son separadas es muy importante trabajar una serie de cuestiones que vamos a ver ahora. Para la mamá, cuando se despierte, esto puede ser muy traumático y es muy importante que desde la psicología se trabaje en el momento que sea posible con ellas o incluso los profesionales que se están en contacto con ellas en el palitorio y luego en planta, es muy importante que se trabaje. Se deberá trabajar el reencuentro a la mayor brevedad posible, ya que aquí no se suele producir el piel con piel y los beneficios que comporta esta técnica son enormes. Entonces, es una dificultad importante que luego puede tener efectos incluso en el apego, en la psicología de migración, en la lactancia y a largo plazo en el desarrollo de nuestro futuro bebé adulto. Y la recuperación suele ser lenta. Además, estas paciencias pueden presentar astemias, síndrome de posucie que tiene una recuperación bastante lenta y también pueden presentar riesgo de trombolismo pulmonar. Entonces, bueno, en este contexto tan complicado es importante que cuenten con todos los apoyos y a ser posible que alguien trabaje con ellas para que se pueda estimular la creación de las leches y ya en su plan de parto quería dar lactancia para que luego las dificultades para iniciar la lactancia sean menores. Y bueno, llegamos a la parte que considero más importante o más interesante de la charla, que trabajar con las gestantes y su contexto. Pues bueno, con ellas siempre les vamos a recomendar centrarse en el aquí y ahora. Y siempre les debemos decir que deben disfrutar de su embarazo lo máximo posible. Muchas nos dirán que en la situación actual cómo van a disfrutar, que no han podido hacer aquello que querían hacer, no han podido ir a comprar las cosas a aquella tienda que querían, no lo han tenido que comprar por internet. No sé, cada mamá os presentará una situación o no han podido vivirla junto a su familia, junto a sus amigos. Pues bueno, lo importante que tenemos que trasladar a estas mamás es que se centren en disfrutar y que lo que no han podido hacer ya se hará. Si no se ha podido hacer de ese modo, pues tendrá que buscar un plan B para hacerlo y buscar las estrategias para redimir ese malestar que nos ha ocasionado. Pero que deben centrarse en estar bien y en el aquí y ahora. Eso es lo más importante. Y bueno, ¿qué debemos trabajar con ellas? Pues si aparecen rasgos psicopatológicos sería muy importante trabajarlos. Y ahora mismo con la pandemia surgen al malestar que suele ocasionarse durante el embarazo unos riesgos añadidos como pueden ser el aislamiento, el insomnio, la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, la depresión y la violencia de género. La violencia de género es algo que debemos tratar y evaluar también. Aunque no sea una enfermedad, afecta a la salud de la mamá y del bebé. Entonces es algo que debe ser tratado y derivado en su caso. Como profesionales de la salud, profesionales sanitarios, es algo que debemos estar muy atentos para cualquier rasgo que podamos detectar, que seamos enseguida transmisores de esa información y si tenemos contacto directo con la persona que le podamos poner en contacto con el TELO16 o cualquiera de las fórmulas existentes para pedir ayuda. Y bueno, algo que vamos a tener que trabajar sí o sí es el miedo. No solo el miedo a contraer el COVID, ella, su bebé, sino su familia. Porque el ir al hospital conlleva una serie de riesgos y esto está haciendo que muchas madres cancelen citas, no vayan, dejen de asistir a revisiones importantes con las graves consecuencias que esto puede tener. Entonces, bueno, habría que analizar hasta qué punto el no contraer el COVID es más importante que dejar de hacerse ese tacto o esa ecografía que tocaba en ese mes concreto. Y bueno, otros miedos que hay que trabajar con ella son los cambios en su plan de parto. Como decíamos, ellas deben llevar su plan de parto, pero deben estar preparadas para los cambios que puedan ocurrir. Porque también puede darse casos en los que por el bienestar de la mamá o del bebé se tengan que tomar decisiones que vayan en contra de lo que se pone ahí. Siempre que eso esté justificado médicamente no sería considerado violencia obstétrica. Pero en el momento que no está justificado por unos estudios que lo avalen, sí que se puede hablar de violencia obstétrica. Entonces, en este contexto las madres nos preguntarán deberemos trabajar con ellas. ¿Y voy a estar solas y me acompañantes? Pues bueno, aquí es muy importante que trabajemos con las mamás y con el contexto y si tenemos acceso a los hospitales concienciamos en ellos sobre lo importante que es el trabajo psicológico para estar bien en el parto hay que estar cómodos y seguros. Para parir bien se necesita lo mismo que para hacer el amor ya que están implicadas las mismas hormonas y se encuentra ubicada en la misma parte del cerebro. Debemos sentir confianza debemos sentirnos respetadas sentir cariño calidez seguridad si eso no ocurre si no hay una intimidad no estamos con un ser querido eso puede dificultar la liberación hormonal entonces la oxitocina puede no generarse como debería y puede aumentar el estrés lo que puede hacer que el riesgo de complicaciones sea mayor durante el parto entonces cuando nos pregunten voy a estar sola pues hay que intentar que no la OMS nos dice que no pero a pesar de todo sí que puede haber situaciones en las que se esté sola y los acompañantes pues sean un equipo médico fabuloso que seguro que van a hacer todo lo posible por estar bien con nosotros y que vayan preparadas para los que se van a encontrar ¿qué se van a encontrar? pues un equipo con sus EPIs que van a tener la cara tapada la máscara perdón la mascarilla las gafas la pantalla las batas aparatosas bueno pues si ya estamos preparados todo no nos va a asustar nos va a permitir tener unos niveles de estrés menos elevados también estar preparadas para que en caso de complicaciones o de necesidad sepan que puede haber un parte instrumentalizado se puede producir cesárea otro miedo que aparece es el miedo a la medicación o a que ella o su hijo puedan infectarse por los tóxicos como suele ser la alergia bueno pues todo eso lo trabajaremos con ellas y deberá ser recogido en lo que en su en su plan personal y el miedo mayor es a los nuevos protocolos como venimos diciendo y el miedo mayor de todos es el miedo a la separación a no poder realizar el piel con piel y el amos mental ¿por qué? porque en la fecha actual todas las mamás bueno no voy a generalizar no todas pero la mayoría de las mamás conocen los beneficios de realizar el piel con piel entonces ¿sabes que el círculo del nacimiento se relaciona con un importante programa neurobiológico y que para asegurar el vínculo afectivo que se traía con la impronta al nacer es tan importante la liberación hormonal la liberación de oxitocina que se desencadena entre el bebé y la mamá que cortar eso tiene unos riesgos aberrantes entonces como todos conocemos eso o casi todas las mamás conocen ya ese eso pues claro todas quieren realizar el piel con piel y la verdad es que debería ser de obligado uso porque su ausencia altera la fisiología del recién nacido dificultando la vinculación la sincronización haciendo muy difícil la lactancia y teniendo graves problemas para el desarrollo posterior del apego y esto puede afectar no solo en el apego con la mamá sino en el desarrollo del futuro bebé a largo plazo puede haber problemas incluso de crecimiento a distintos niveles una buena vinculación prenatal posibilitará después del nacimiento unas relaciones progenitores hijo más apropiadas que serán a base de un apego seguro no me he parado a hablar de los tipos de apego existentes pero sé que quiero mencionar que además del apego seguro que es el que hay que propiciar e intentar como profesionales que se desarrolle entre la mamá y el bebé están otros tipos de apego como son el seguro el ambivalente y otros con peores consecuencias que deberían ser evitados y si se detecta como luego veremos con las pruebas de evaluación que pueden estarse generando pues intervenir a la mayor brevedad entonces ¿qué tenemos que trabajar con ellas? pues la creación de sus vínculos de la mamá del papá de la familia con el bebé contar con apoyo social y emocional esto va a hacer que los vínculos sean mayores y van a favorecer el estilo afectivo ¿por qué es tan importante? porque el apego tiene una función psicológica da seguridad al bebé una seguridad emocional le da protección y le hace sentirse querido dando experiencias y recursos emocionales y sociales que van a utilizar a lo largo de toda su vida y que van a favorecer su corregulación emocional lo que aprenden en la primera infancia va a determinar las personas que son el futuro está conformando ya desde tan pequeñito su personalidad de modo que va a ser muy importante que lo trabajemos desde un primer momento y además deberán aproximarse efectivamente al hijo prepararse para la crianza y compatibilizar los roles a después desempeñar esto no va a depender solo de los recursos psicológicos de la madre sino también del apoyo que reciba y de la representación mental que ella y su pareja o la persona con la que vaya a encargarse de la crianza tengan de la maternidad y la paternidad y en este sentido pues bueno hoy os dejo una frase muy bonita de Welby que es un un psicoanalista que estudió el apego y tiene unas lecturas maravillosas os las recomiendo encarecidamente y bueno ¿cómo ayudar a nuestros hijos a nuestros pacientes a construir un apego de tipo seguro? pues bueno desde un primer momento me os dice ¿ya? sí ya desde un primer momento hay que establecer normas y límites bien definidos siempre desde el respeto y el cariño y dando amor pero hay que trabajar si es necesaria la modificación de conducta no solo con el bebé sino con el contexto lo que instauremos desde pequeñitos es lo que van a desarrollar a lo largo de toda la vida entonces desde un primer momento se tienen que aceptar unas bases seguras habrá que mantener altos niveles de comunicación mediante el diálogo la escucha activa será importante que sea el paciente el papá o la mamá el que llegue hasta allí donde le queremos dar nosotros le dotaremos de las herramientas pero nunca le vamos a imponer lo que tiene que hacer sí que le tenemos que decir cómo trabajarlo cómo se puede desarrollar X idea y bueno deberán trabajar la autoestima del niño favorecer el desarrollo afectivo utilizando los límites y las sanciones bajo el calor emocional y la aceptación cuando trabajemos con los papás o con los futuros papás se deberán sancionar conductas no personas nunca se puede decir es que no sabes hacerlo es que eres no hay que decir esa conducta que has tenido no ha sido adecuada por X en su lugar deberías hacer lo siguiente o esto que que piensas hacer tienes que valorarlo vamos a ver cómo podrías hacerlo y hacer una lluvia de ideas es trabajar con distintas técnicas con ellos para que sean ellos los que generen las respuestas y en el caso de que haya algún trauma infantil es durante el embarazo el momento idóneo para sanar esos traumas ¿por qué? porque la mamá durante el embarazo se está preparando emocionalmente como hemos dicho al principio de la charla está cambiando están apareciendo una serie de emociones que tenía olvidadas y es un momento idóneo para poder hacer un trabajo muy interesante si la mamá está proclive le apetece se encuentra bien para ello pues sería un momento muy oportuno y bueno para construir un apego seguro los ingredientes necesarios serán la empatía la sensibilidad y la disposición parece fácil ¿verdad? pues luego hay que poner mucho empeño en ello es lo que dicen los papás bueno y ahora hemos dicho qué trabajar y ahora cómo lo vamos a trabajar pues bueno por lo general se trabajará con psicoterapia técnicas de psicoterapia hay hay muchas cada uno cada profesional trabajará con la que esté más familiarizado o con la que se sienta más cómodo por ejemplo yo trabajo mucho con la terapia cognitivo conductual aunque utilizo otras técnicas de otras fuentes que me pueden ser de interés para cada caso siempre recomiendo y siempre os voy a recomendar que no os limitéis que si vosotros pensáis que a un paciente una técnica le puede ir bien pues que la utilicéis que no sois especialistas en ella y consideráis que para dar buen término a la terapia le vendría mejor realizar X psicoterapia pues que no os dé vergüenza y que no os sintáis mal por derivarlo a otra persona lo más importante es atender bien a nuestros pacientes y si por algo vemos que se pueden beneficiar de unas técnicas que nosotros no tengamos conocimiento o ellos están interesados en ella siempre deberíamos favorecerla también se puede trabajar la auto observación es muy importante que las familias que las gestantes que los papás aprendan a conocerse y a conocer cómo actúan trabajar las emociones el trabajo emocional durante el embarazo durante el parto durante el puerperio es muchísimo lo que hay que trabajar es muy bonito durante el embarazo hacer ejercicios de imaginación se puede fantasear cómo va a ser su bebé cómo va a ser su cara qué van a hacer juntos o cómo va a ser qué colegio va a ir cómo va a ser de mayor pues bueno se puede hacer un trabajo muy bonito también es bueno imaginar el puerto y no imaginarlo de una forma ideal hay que imaginarlo con situaciones complicadas y demás porque ponernos en lo peor también puede ayudarnos siempre que no nos genere ansiedad en el caso de que esto nos generase un estrés o una ansiedad también tendríamos que trabajar esos niveles para aprender a relajarnos y que cuando lleguemos al parto podamos llegar con los menores niveles de ansiedad posibles imaginar al bebé la vida con él y la nueva familia puede ser muy bonito y nos puede ayudar a irnos familiarizando y creando los vínculos con el bebé hay muchas mamás muchas familias que hacen un diario un cuento un álbum de vida y en los últimos tiempos yo tengo algunas mamás que son verdaderas artistas están creando Bullet Journal donde van creando el diario de vida del bebé desde el momento que se enteraron que estaban embarazadas y bueno pues hacen verdaderos maravillas la verdad es que hubiese estado bien traerme uno para enseñarlo un área que es muy interesante trabajar y que hay muchos estudios que lo avalan cada vez más dentro de las terapias de tercera generación es el mindfulness la atención plena y yo lo voy a recomendar mucho porque en los tiempos de COVID el estrés que hay el malestar las noticias que nos llevan es cada vez mayor entonces centrarnos en el aquí y ahora como hablábamos antes tener una atención plena a estar nosotras con nuestro embarazo con nuestro bebé puede ser calmante puede ayudarnos a conectar con el bebé y puede ayudarnos a vivir nuestro embarazo y el parto de una forma muy saludable entonces creo que es muy recomendable esta técnica también las técnicas de relajación y demás pero bueno ya que se está viendo las ventajas del mindfulness considero que es importante conocerlo y bueno trabajaremos con ellas la asistencia a cintas médicas como decíamos antes y la adherencia a posibles tratamientos que puedan tener los autocuidados son fundamentales hay muchos fueros para mamás como el fuero de mamá importa o algunos de los enlaces que os he indicado aquí bueno pues os he indicado dos pero hay muchísimos y luego hay cursos de formación online muy interesantes que también hoy día con internet tenemos acceso a todo entonces bueno pues os he dejado ahí un poquito de información pero si indagáis por la red podéis encontrar verdaderas maravillas la realización de ejercicio es muy importante no la podemos olvidar en estos meses tanto ejercicio en mantenimiento como de preparación al parto como de recuperación del suelo pélvico serán áreas a trabajar muy interesantes y bueno algo que es muy importante trabajar con las mamás y que a mí me gusta mucho trabajarlo si les gusta leer y tienen interés pues es la biblioterapia se puede ver en qué áreas tienen interés o carencias y en base a ello pues recomendar yo aquí os he dejado algo una bibliografía pero bueno hay muchísima más un interés quería comentar por ejemplo el libro de la teoría de la pepo de Volvi es muy interesante es muy es bastante teórico pero está bastante bien y algo importante que no he dedicado unos minutos en la charla pero creo importante trabajarlo es cuando hay un hermanito además de explicarle cómo se está viviendo el COVID y las circunstancias en las que nos encontramos en estos momentos pues explicarles cómo va a ser esta nueva vida que va a suponer y bueno hacerle participe y este cuento que os dejo aquí de que hay dentro es bastante ilustrativo y muy bonito es una forma muy accesible de explicar a un hijo quién va a venir y bueno evitar otras dificultades que pueden surgir como son los celos y demás que eso nos daría para otro gobierno bueno en muchos casos lo que hemos dicho antes cuando se trabaja sobre el parto no puede ser solo un parto idílico hay que trabajar también sobre el parto traumático hay veces en las que las dificultades surgen pueden darse situaciones que no esperábamos y bueno puede ocasionarse una herida tanto a nivel emocional como físico en estos casos será necesario sanar el parto sanar la herida que ha tenido esa mamá ya que es una herida en lo más profundo de su psique en lo más profundo de su alma y que llega hasta el fondo de sus entrañas como pueden decir algunas algunas comadronas entonces es importante que se trabaje no solo el cuerpo sino la parte psicológica se deberá trabajar con la pareja o con el círculo de la persona el mimo y las palabras adecuadas para que sepan ayudarle y puedan también estar ahí ya que respetar sus ritmos contener ayudarles a fluir ayudarles a aprender y aprender a disfrutar con ellas y con su bebé son los cuidados más importantes que le pueden dar y que pueden ayudarles a salir mejor de este parto traumático el parto es una vivencia que cada cual lo vive de una forma es muy subjetivo y bueno indicado variabilidad interindividual y sobre todo en nuestros momentos temporales no es lo mismo tener COVID hace tres meses tenerlo hace un mes que tenerlo ahora mismo que como pueda serlo tenerlo dentro de dos meses a las complicaciones habituales del parto se pueden añadir los protocolos de COVID de modo que el impacto psicológico que eso pueda tener y las escuelas deberán estudiarse pormenorizadamente y deberán hacerse dentro del encuadre que hagamos me imagino que trabajaréis con un análisis funcional de la conducta que haréis un análisis de necesidades pues dentro de eso establecer muy claramente que secuelas hay físicas psicológicas y que se trabaje por ejemplo a nivel físico pues hay mamás que se encuentran con una episiotomía con un desgarro con una cicatrización hipertrófica incontinencias eso es algo de lo que no se suele hablar pero está ahí o mamás que salen con una cesárea que el tiempo que se tarda en recuperar de la cirugía mayor pues es superior al que se recupera la madre de un parto entonces bueno todos estos daños pueden dificultar incluso las relaciones sexuales y habría que ver qué afectación tienen a nivel personal a nivel social a nivel sexual y trabajarlo con ellas y con su pareja y bueno también como el parto afectado no solo a la madre y al bebé sino también al padre a la familia a los profesionales y el contexto próximo porque los profesionales son muy importantes y no debemos olvidar los que en estos momentos bueno siempre han estado al pie del cañón y bueno se merecen nuestro reconocimiento ¿cómo podemos ayudar a sanar el parto? pues bueno construir el relato es uno de los factores más importantes para conseguirlo ayudar a contar pedirle a una mujer que nos cuente su parto es uno de los mejores regalos que se les puede hacer porque es como de este modo les ayudamos a integrarlo el parto es una experiencia transformadora y les va a cambiar su vida a todos los niveles físico psicológico social laboral incluso incluso en algunos casos espiritualmente entonces bueno la misma línea que hablábamos antes se puede si una persona además de hablar se puede trabajar así y si a una persona le gusta escribir o le gustaría hacer un diario pues bueno es dar las estrategias que a cada persona le sean más más oportunas lo importante es que se quede claro todo y que no se olviden cosas importantes negativas ni positivas todo tiene que tener su lugar por ejemplo en caso de madres covid positivas y que hayan sufrido un desonuzi o haya habido una separación se puede pedir incluso historia clínica para poder poner por escrito cómo estaba el universo los primeros días con quién estuvo cómo estaba la mamá qué le pasó qué dificultó esa relación para partir de ahí buscar un plan B para construir esos contactos el plan de tratamiento individualizado va a ser muy importante lo que decíamos hace un momento a todos los niveles y no se tiene que hacer una transcripción literal es lo que cada uno desea contar lo importante es que no falte nada y bueno si la madre nos indica o nos pregunta si ha existido violencia ostética nos cuenta alguna experiencia pues lo que tenemos que hacer como profesionales del ámbito es validar y asesorar no se debe negar y sí que se puede reconocer a esta persona pues que no se merecía tal circunstancia y trabajar con ella las emociones en las emociones asociadas como si la rabia el enfado la frustración o las relaciones con los profesionales ya que puede estar muy agradecida y luego manifestar este cambio que hemos dicho esta nueva valencia entonces sería importante que todas esas emociones se trabajen y una vez trabajadas puedan ser integradas como parte del parto como parte de la vida y puedan ser una ayuda para crecer a la hora de elegir por donde empezar siempre 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 será la mamá la que decida nosotros como profesionales no vamos a imponer nada sí que podemos indicar que consideramos importante en algún momento trabajar determinadas áreas pero si una madre nos dice que en este momento un problema sexual con su pareja no quiere trabajar porque es prioritario para ella trabajar X sobre el bebé pues nosotros somos los que tenemos que seguir sus necesidades y estar con ellas y acompañarlas en este proceso y atender sus necesidades y bueno cuando ellas lo decidan cuando ellas se vean fuertes cuando se encuentren bien si ha habido un trauma será importante identificar esos traumas y pérdidas ver cómo le afectan esto ya lo he ido comentando a lo largo de la diapositiva anterior y bueno y ver las técnicas y los trastornos que pueden surgir esto voy a hacer un pequeño inciso a continuación pero no me voy a parar a detenerlo porque vemos que vamos un poquito mal de tiempo entonces no me quiero detener demasiado algo muy importante que quiero que se quede claro en esta charla es que si vemos en alguna mamá un insomnio grave una confusión o agitación o una psicosis por cuarto en la que puedan aparecer delirios no le vamos a dejar nunca solas vamos a priorizar el acompañamiento y vamos a mediar vamos a intervenir para que haya una valoración psiquiátrica y el tratamiento que les corresponda es muy importante que no se encuentren solas porque las consecuencias podrían ser muy negativas para ella o para el bebé y luego una vez que esto se mejora que se integra que hemos hecho ya la psicoterapia como decíamos antes las mamás en muchos casos pueden salir reforzadas y esto quiere decir que crecen y muchos foros como mamá importa han salido de aquí del crecimiento de muchas madres que quieren encontrar su experiencia y con ello ayudar a otras personas algo que también hay que trabajar es la psicoeducación normalizar indicarle que determinadas circunstancias que puedan estarles preocupando o que les hagan sentir mal no son su culpa trabajar las relaciones sociales que le ayudan el puerperio es muy importante que se sientan arrojadas y protegidas y darles información sobre todas las áreas que ellas puedan presentar una necesidad así como de otros tratamientos que puedan requerir no relacionados solo con el embarazo y el cuarto sino cualquier área que podamos detectar los grandes olvidados en este ámbito son el padre y la familia especialmente ahora con el COVID hay que dedicarles una parte importante dentro de la psicología perinatal el padre es una parte muy importante dentro de este nuevo vínculo que se genera entonces debemos invitarle debemos propiciar que esté ahí y en estos momentos pues es muy importante enseñarle autocuidados porque si por ejemplo tuviésemos un caso de COVID grave o un COVID con sintomatología que impida a la mamá estar todo lo bien que se necesita para poder atender a un bebé el papá puede verse solo con un bebé con la mamá enferma y atendiendo al entorno familiar que seguramente estén con llamadas continuas intentando saber cómo se encuentran todos entonces es muy importante que esta persona aprenda autocuidados para poder estar lo mejor posible y bueno algo que preocupa mucho siempre a todas las familias será el tratamiento del bebé hay estudios que dicen que a pesar de que existe mucha variabilidad interindividual la enfermedad mental sigue dándose durante y después del embarazo pero hay unos elementos protectores como podéis ver en este estudio lo he indicado aquí pues echar un vistazo que la verdad es que es muy interesante esto nuestra relación no con el COVID es previo y nos indica que los elementos protectores la relación de pareja una buena relación de pareja siempre va a ayudar a que estemos mejor y revenir este tipo de situaciones el apoyo psicosocial y el apoyo familiar y los elementos perturbadores que suelen darse en la mayoría de casos de enfermedad mental suelen ser las dificultades de relación de pareja aunque parezca raro también los problemas económicos los embarazos no deseados y las agresiones sexuales también hay algunas investigaciones que hablan sobre la violencia de género y esto es importante tenerlo en cuenta y ahora nos preguntamos si también lo será el COVID-19 ya se está haciendo algunos estudios y la verdad es que hay unas líneas de investigación bastante interesantes pero hasta dentro de un tiempo no se puede abrir y bueno aquí voy a pasar solo a nombrarlas las entidades que podemos encontrar como son la depresión posparto la diforia posparto y la psicosis posparto es muy importante que las conozcamos y es conveniente conocer estos factores de riesgo porque pueden desarrollarse a lo largo de la vida de la persona si luego hay interés pues en la sesión de preguntas podemos volver a estas entidades y bueno lo que tanto interesa a las mamás y al círculo el tratamiento del bebé pues bueno hay casos en los que realizar una separación puede generar un trauma en el vínculo el trauma vincular es muy importante por eso hacemos tanto hincapié insistimos tanto en la no separación pero hay casos en los que el bienestar del bebé la situación de salud de la madre la situación de salud del bebé hacen que un día vayan a UCI o tengan que estar en una incubadora y se produzca durante la hospitalización se produzca la separación pues bueno en estos momentos va a ser muy importante que en la ausencia de la madre haya contacto con otros familiares y estos familiares pues si puede ser el papá estupendo sino pues la persona del círculo de apoyo próximo que vaya a tener porque serán parte de su vínculo de figuras de apego será muy importante que tenga una prenda de la mamá una prenda que haya sido utilizada por la mamá y algunos os preguntaréis por qué pues mira el hábitat del bebé durante estos nueve meses ha sido el cuerpo de la madre y cuando el bebé nace pues se va a infectar una serie de patógenos según unos estudios suecos muy interesantes y qué mejores patógenos para infectarse que los de la mamá o los del papá o los de su círculo de apoyos entonces si le ponemos en un hospital en una incubadora pues los patógenos que le van a llegar van a ser los los que le van a colonizar van a ser los del hospital por lo que cuanto mayor sea el contacto con su círculo próximo mejor será para el bienestar y futuro desarrollo de ese bebé y en el momento que sea posible desde a la mayor primedad hay que favorecer el contacto eso es algo ineludible y bueno bien si está con la mamá ya o sigue estando solo con el círculo próximo con el papá pues bueno habrá que reconocer honrar y saludar al bebé con mucho cariño te veo sin quién eres y de dónde vienes y te quiero habrá que hablarle nombrarle es muy importante decirle su nombre explicarle quién es quiénes son sus papás quién es su mamá quién es su familia si tiene un hermanito dónde van a vivir anticiparle acontecimientos y contarle los sentimientos que tenemos hacia él en definitiva esto va a ser tratar con cariño y respeto y generando un amor incondicional que desde el momento del parto ese vínculo está ahí será muy importante observar escuchar explicar y cantar y por ejemplo hay estudios que indican que para el rendimiento cognitivo de los bebés para su mejora es muy importante ponerles música de voz pues por ejemplo yo les recomiendo a muchas mamás si durante el embarazo le han puesto este tipo de música pues en sus primeros días también lo hagan ya que ha formado parte de lo que conocen y sería bueno que esto se siga produciendo el contacto ese ese ente tan importante y tan presente a lo largo de la charla pues bueno muchas mamás relatan que especialmente el contacto ocular es un contacto que no se les olvida nunca esto viene de la liberación hormonal cuando se produce el parto natural la oxitocina las hormonas que se liberan durante el mismo al mandar el bebé el mensaje de inicio del parto al cerebro materno se desencadenan una serie de cuestiones que hacen liberar hormonas y hacen que el bebé se encuentre con las pupilas muy dilatadas entonces cuando se realiza el piel con piel y se hace entrega de ese bebé a la mamá y el niño les mira con esos ojos la mayoría de madres lo definen como una mirada grande penetrante que luego no vuelven a ver pues eso suele deberse a que está la pupila dilatada por todo por todo este por toda esta liberación hormonal que ha conllevado el trabajo de parto y bueno en este momento el contacto corporal el age contact el piel con piel será fundamental no quiero ser repetitivo pero bueno debemos estar ahí y algo en lo que no deberemos cesar con nuestro bebé serán los masajes y los juegos y bueno eso respecto a la hospitalización cuando nos vamos al domicilio ahora mismo con el COVID puede suponer un aislamiento una interacción con mascarilla y eso nos preguntamos ¿puede dificultar construir el vínculo? pues evidentemente sí pero todo es usanable las dificultades están ahí pero se pueden buscar fórmulas es preferible tocar al bebé y estar con él y hablarle a no hacerlo entonces siempre habrá que buscar ese plan B que denominamos para que lo que no podamos hacer por una enfermedad o por determinadas circunstancias se haga de otro modo que pueda cubrir la necesidad y bueno lo más importante para tratar este trauma vincular es pasar tiempo juntos de calidad es lo que mejor puede sanar al bebé y el cuarto y bueno lo que os comentaba antes lo interesante pues sería realizar una valoración esto hubiese venido antes pero como quería dedicar más tiempo a la otra parte lo he puesto en este lugar y bueno pues sería la valoración haríamos una entrevista la entrevista típica que se suele hacer en todos los contextos y bueno las tareas de evaluación estarían dentro de ellas la parentofetal vinculación y diferenciación de Hughes que no podemos dejar de nombrarlo también tiene su propia escala y es muy buena y las tareas del edermo buscar el bienestar propio del feto aceptar el embarazo identificar el rol maternal prepararse para el parto superar el miedo y armonizar las relaciones bueno como va muy mal de tiempo no me voy a parar a hablar ya simplemente os las enseño y bueno deciros que las dos primeras la entrevista de adaptación maternal embarazo y el cuestionario de conductas parentales son dos de las más utilizadas y personalmente de las que más me gustan instrumentos de medida de la vinculación y el apego como veréis algunas de ellas se repiten y bueno aquí destacar también el parental bonding instrument que para medir los estilos vinculares es muy interesante y bueno aquí me hubiese gustado detenerme explicaros cómo se puede trabajar el vínculo y ver en qué fase están pero bueno os dejo este esquema y lo importante es ver si la persona ha ido pasando por cada fase y en caso de que no haya pasado ayudarle a pasar eso se puede hacer con técnicas de modelado en caso de que no tengan habilidades o bueno con un con un diálogo con un role playing como mejor os resulte es que va a depender de las circunstancias de la mamá y de las carencias que puedan presentar por lo general si no hay problemas sale todo rodado cuando hay algún problema en algún área más complicada o con algún problemita de celos o algo así pues es donde se tiene que trabajar un poquito más y bueno aquí me he permitido poneros un un experimento muy interesante que espero que lo veáis sobre la más materno y el vínculo relacionado con la impronta que espero que os guste también y bueno para evaluar la salud mental os he indicado estas dos escalas que creo que son las más interesantes la primera es muy importante que la conozcamos porque simplemente haciendo esas preguntas dentro de una conversación normal podemos obtener muchísima información y es un test de screening que nos puede ayudar a obtener información que luego puede ser estudiada por ejemplo preguntarle cómo está de ánimo si está deprimida o si está desesperanzada si ha sentido con frecuencia pérdida de interés o placer por las cosas lo que en el ámbito conocemos como manedonia pues preguntarle de una forma no tan directa lo más interesante es decirle bueno y últimamente cómo estás disfrutas haciendo las cosas que hacías antes o has notado alguna diferencia y a raíz de ahí pues ir desgrandando información y la escala de depresión por parto de Neimburgo pues es la gol estándar de las escalas en el ámbito entonces bueno es una escala que debéis si trabajáis en ello debéis conocer y manejar y bueno aquí os he puesto simplemente técnicas de evaluación de depresión y ansiedad las más conocidas a nivel general no solo para embarazo y luego pues he querido indicar también el postpartum depresión escribir y también voy a indicaros pues si la queréis anotar el postpartum plus que también es muy interesante y bueno no podía finalizar la charla sin comentaros el WAST para identificar casos de maltrato ya que es según los estudios es muy importante trabajarlo y estudiarlo se puede trabajar tanto con esta técnica de screening como con los screenings de violencia de género de Velasco y es muy importante en la entrevista obtener información incluso si nos traen historial médico historia clínica pues que estudiemos qué información podemos sacar de ahí siempre que haya traumatismos repetidos problemas de salud salud ansiedad depresión quemaduras moraturas moratones que aparezcan sin razón y pueda hacer solución en alguna parte de una historia clínica nos deben hacer sospechar y luego el malestar psicológico o los sentimientos de inferioridad que pueda presentar algunas normas entonces bueno eso es importante también conocerlo y trabajarlo y notificarlo y ayudarles a pedir ayuda en caso de que lo necesiten también os he dejado aquí un enlace a una guía muy interesante donde aparece una información muy muy buena sobre sobre este ámbito y bueno aquí ¿cómo vamos de tiempo? ¿Tony? hola bueno vamos justo de tiempo vamos justo es verdad bueno pues aquí simplemente les voy a enseñar unas diapositivas con las preguntas sobre la lactancia materna para que las puedan hacer una foto si les interesa y ya damos paso a preguntas porque veo que vamos justitos pues bueno sobre todo respecto a la lactancia materna voy a hacer un resumen el virus no se ha encontrado la leche materna y a pesar de tener el COVID se puede amamantar es preferible dar de mamar a tu bebé a darle otro tipo de 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 alimentos porque está demostrado de que los beneficios del pie con pie y de la lactancia materna son muy superiores entonces si una mujer tiene COVID puede amamantar la respuesta siempre es sí con las medidas que hemos ido viendo a lo largo de la charla y bueno en nuestro país no suele ser algo tan común pero en otros países la ausencia de mascarilla puede hacer que no puedan amamantar o que o que las madres no quieran amamantar o tengan miedo pues la ONS recomienda que a pesar de tener síntomas y en el caso de no tener mascarilla es preferible tener contacto con el bebé a no tenerlo entonces bueno esto es algo también muy interesante y bueno si no se ha podido iniciar la lactancia en el momento muy idóneo pues como hacerlo es importante que se cuente con otras opciones como es la extracción de leche la lactación por la leche del donante y que haya profesionales que nos ayuden a hacerlo y bueno no hay un momento para amamantar no quieren como los estudios indican que no se puede contagiar con el amamantamiento en el momento que una madre esté restablecida podrá amamantar al bebé y lo que decíamos leche materna no y bueno aquí finalizaría la charla espero que os haya gustado y la verdad es que estoy encantada con el número de participantes muchísimas gracias a todos y bueno si nos da tiempo a algunas preguntas pues lo que necesitéis no puedo ver el chat Tony las personas están diciendo gracias muchas personas gracias por esta gran ponencia en cuanto tengamos algunas preguntas te las digo vale bueno pues mientras llegan las preguntas voy a hacer una una conclusión si el embarazo y el parto conllevan un trabajo psicológico tan importante la situación que está conllevando a vivir la situación que está llevando a las gestantes vivir su parto y su embarazo en estos momentos está haciendo más complicada esta situación entonces el apoyo familiar y profesional el apoyo que les podamos dar va a ser muy importante tanto para ellos como para el desarrollo del vínculo psicológico psicológico y social de momento de modo que la presencia estará ahí y el apoyo para que esos vínculos se desarrollen de la forma más humana y más cercana posible será la mejor ayuda que podamos darles y quería terminar con una frase de Nils Bergman que es que si ha habido cosas que no se ha podido hacer o ha habido un nacimiento traumático siempre va a ser reparable en alguna medida siempre contemos con los apoyos adecuados de modo que quiero alentar a esas madres que se sientan mal que se sientan preocupadas o que se sientan culpables del malestar que ha podido casar en la esa separación hacerles saber que ellas no han tenido la culpa pero que siempre en alguna medida se pueda reparar que se queden con ese mensaje que creo que es muy interesante Mireia Laura pregunta dice muchas gracias por tu presentación en relación al vínculo afectaría el nacimiento por cesárea se libera igualmente oxitocina pues evidentemente se rompe el canal del parto entonces la liberación de oxitocina no se produce de ese modo para que nos hagamos una idea cuando el bebé el parto se inicia cuando el bebé toma la decisión que se tiene que iniciar el bebé manda un mensaje al cerebro de la mamá y es cuando se desarrollaría el parto cuando esto no se produce la liberación hormonal es diferente cambia entonces esa parte la perderíamos pero luego el piel con piel lo que decimos se puede suplir con otras técnicas por eso es por lo que se habla de la importancia de generar sincronías vínculos tempranos apoyos tempranos y sobre todo estar en contacto lo máximo posible y a la mayor brevedad Norma pregunta ¿cómo tratar un caso en el que el padre no ha podido estar en el parto porque no se lo han permitido? Bueno pues eso es lo que hablábamos antes deberíamos ver qué traumas o qué situaciones complicadas son las que las que hay lo más importante es que el no estar ese padre ha podido hacer que el parto tenga complicaciones no tiene por qué darse pero sí que ha sido un estresor que ha podido causar que haya más dificultades en el desarrollo del parto que esto no ha ocurrido estupendo maravilloso es la mejor noticia que podríamos tener lo que habría que trabajar son las emociones por ejemplo hay hay padres que he podido leer en prensa y situaciones muy complicadas y se me viene a la mente al recuerdo una frase de un padre que decía aquí estoy lo voy a decir a grandes rasgos porque no son palabras literales ya que estoy hablando de memoria aquí estoy en la puerta del hospital sentado en la acera de enfrente mientras mi mujer está dando a luz mi hijo viene a la vida y yo no puedo verlo aquí te espero con los brazos abiertos ¿qué quiere decir esto? pues que los padres se abren el canal porque la madre está sufriendo ellos saben lo que conlleva este sufrimiento y no pueden estar ahí con ella entonces ¿cómo deberíamos trabajarlo? pues trabajar el vínculo desde la llegada del bebé a casa o en el momento que puedan permitir verlo se está trabajando con las nuevas tecnologías en muchos hospitales se está permitiendo el uso de nuevas tecnologías para que los padres visualicen el parto eso ayudará mucho a sanar esta dificultad y bueno pues luego sería en sesión clínica si al padre a la madre a la relación de pareja el vínculo les hubiese afectado pues ver en qué áreas concretas hemos tenido esa afectación y ver cómo podemos sanarlo o mejorarlo Melissa pregunta si se instaura un apego seguro con el bebé tras no tener piel con piel ¿hay mucha probabilidad de que el bebé sufra otras consecuencias y cuáles serían? ¿me puedes repetir la pregunta? si se instaura un apego seguro con el bebé tras no tener piel con piel ¿hay mucha probabilidad de que el bebé sufra otras consecuencias? a ver pues en el caso no ha quedado muy claro el piel con piel lo que nos ayuda es a que sí que se establezca ese apego seguro entonces no quiere decir que gracias al piel con piel sí o sí sea de este apego pero es uno de los requisitos necesarios y que nos van a conducir a que este apego se desarrolle de forma posible los efectos negativos de no desarrollar un apego seguro de desarrollar otros tipos de apego pueden ser bastante importantes hay estudios que nos hablan de las consecuencias negativas como pueden ser influencias en la personalidad en el carácter dificultades como problemas de personalidad incluso es que habría que ver qué estudios me gustaría mencionarlo con algún estudio concreto pero es que ahora mismo no tengo el estudio adelante si te parece como tenéis aquí mi correo me podéis mandar la duda y luego la resuelvo con los estudios porque la verdad es que hay información muy interesante y bueno pues es muy importante la afectación incluso hasta el CEI lo que indican en algunos estudios lo que pasa es que no quiero comentarlo así sin base científica porque no quiero que se malinterprete pero va a afectar al desarrollo de la personalidad el desarrollo del apego al desarrollo de las relaciones sociales y al desarrollo de sus seres espero que haya quedado resuelta la pregunta aló quieren hacer una pregunta Giselle Camarena si adelante bueno este muy interesante lo que la la especialista Mireia de rato ha intervenido en todo esto pero también yo creo que ahora antes antes de que pasara esto del COVID había muchas situaciones durante el embarazo por ejemplo yo fui un embarazo aunque tenía nada más 30 años fue un embarazo de alto riesgo y ahora en medio del COVID me imagino que las madres deberán necesitarle más especialistas porque este ha sido como usted casi se puede entender algunas lo están haciendo un embarazo en cuanto a estrés en cuanto a a qué va a suceder que si hasta se imagina porque uno es psicólogo y a veces le comenta que es que al niño le va a pasar algo durante el parto me propuesto a escuchar a una mamá que se fue hacia un lugar lejano para no estar en la ciudad y dar a luz entonces también por eso digo que hay primeramente hay que confiar en todos los procesos yo pienso importante que las embarazadas deben tener una atención psicológica desde el primer trimestre hasta el último trimestre debido ante la situación del COVID-19 y porque aquí hubieron varios compañeros ya han salido varios agradecerle siempre a ISEC que nos invita a los gabinetes psicoeducativos de Meduca Panamá y especialmente presente en la provincia Chiricana muchísimas gracias puedo decirle así permiso Mireia por tan excelente exposición de acá de tarde porque allá ahorita acá nosotros es la 1 y 40 y háganse las dos nada estoy enocheciendo muchísimas gracias por su intervención Giselle la verdad es que me recomienda mucho sus palabras y se lo agradezco y tiene toda la razón ha habido casos en los que muchas gestantes se niegan a ir a los hospitales como he mencionado tanto a hacerse pruebas médicas incluso hay algunas que se plantean el parto en casa con las consecuencias que esto puede llevar en España no está tan a la orden como en otros países que se puede dar a luz en casa con sus propias comadronas y demás entonces bueno es muy importante que confiemos en los equipos médicos tenemos equipos de profesionales maravillosos que están al pie del cañón yo también como mencionas he visto casos en los que el miedo estaba ahí y el miedo es libre y bueno puede hacernos tomar decisiones erróneas pero bueno ahí estamos los profesionales de la salud para intentar corregirles y ayudarles a tomar las decisiones correctas y bueno es interesante saber hasta a qué punto se debe poner uno en peligro y valorar qué es mayor peligro si dar a luz en casa solo o dar a luz y poder contraer una infección eso habría que ponerlo en una balanza y que sea el propio paciente la propia pareja la propia madre quien se dé cuenta si es necesario incluso con experimentos de realidad o con pruebas de realidad para que puedan ver como 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 de perjudicial puede ser una cosa y otra muchas gracias Giselle bueno Mireia creo que hemos llegado ya al fin de la ponencia si quieres despedirte por nuestra parte muchas gracias por todo y muchas gracias a todos los que han participado igualmente pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de pasar esta tarde con vosotros ha sido muy gratificante y bueno espero que realmente os haya sido instructivo que os ayude a ayudar ya que tenemos un trabajo maravilloso y lo más bonito es poder ayudar a los demás muchas gracias ¿quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada actualidad entrevistas con expertos masterclases sesiones clínicas vida estudiantil eventos y mucho más podrás encontrarnos en Facebook Twitter Linkedin Instagram y Youtube además ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales ¿cómo? muy sencillo cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP así podremos compartir el contenido con el resto recuerda juntos hacemos ISEP